hola amigos de youtube esto es refugio laboral y yo soy héctor cabreja miren señores a raíz de nuestro último vídeo nosotros hemos tenido que salir a hacer un nuevo vídeo que tiene que ver con lo que son las pruebas del kobe 19 si son legales o no para muchos todo esto es constitucional pero yo me voy a seguir aferrando a lo que dispone la ley de trabajo que sin entrar en contra en contrariedad con la constitución hay cosas que no necesariamente dependen de que si es constitucional o no el hecho de la vacuna obligatoria porque porque se supone que la ley ha previsto y la misma constitución ha previsto que es obligación del empleador la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo no solamente la constitución sino todas las leyes que han emanado con relación a al derecho de trabajo con esto me refiero al código de trabajo al reglamento de higiene seguridad y salud en el trabajo y todo y todas las demás leyes que se puedan sumar a esto con relación así la las pruebas son legales o no si exigirle prueba son legales o no nosotros tenemos el artículo 44 numeral 1 del código de trabajo pero repito antes de citar este artículo antes de citar este artículo debo decir que eso es independientemente de si la de si sea obligatorio vacunarse o no de si sea obligatorio hacerse la hacerse la prueba o no porque como ya ustedes saben y seguro lo vieron en el en el vídeo anterior el gobierno dispuso que era obligatorio vacunarse para trabajar y que era obligatorio vacunarse para acudir a algunos lugares públicos y que el que no se quería vacunar o el que no se vacunara tendría que utilizar tendría que andar con una prueba pcr o en negativa perdón en sus bolsillos o sea que realmente en el fondo no es que haya una obligación sino más bien una obligación condicionada con opciones que usted tiene para no vacunarse usted no crea la vacuna bueno pues entonces usted anda con su prueba pcr y con eso usted se le está respetando su derecho a no vacunarse con eso pero eso no es tema de nosotros eso no es parte de nosotros decir aquí si es constitucional o no porque nosotros lo que estamos aquí es para hablar de derecho de trabajo lo que es legal o no en el lugar de la empresa en el lugar de en el lugar de su trabajo o sea en su trabajo en su vida laboral entonces que dice el código 44 esto se aplicaba desde antes de esta resolución emitida por por emitida por salud pública dice además de las contenidas en otros artículos de este código y de las que pueden derivarse de los contratos de trabajo de los convenios colectivos de condiciones de trabajo y de los reglamentos interiores o sea que esto puede estar contemplado ya en una empresa antes del cob y pueda que usted tuviera como regla en el reglamento interno de la empresa que usted tenía que hacerse cada equitiempo pruebas la que la que la que el empleador disponga y que estén dentro de la normativa laboral dice son obligaciones de los trabajadores seguimos leyendo el artículo 44 someterse a reconocimiento médico a petición del empleador para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa verdad que lo imposibilite que es el caso para realizar su trabajo dicho examen estará a cargo del empleador y es aquí donde quiero hacer énfasis una cosa es lo que que el gobierno le exija a usted y otra cosa es que su empleador se lo exija válidamente válidamente a pesar de esa resolución si su empresa decidió no exigirle a usted perdón no exigirle a usted que usted se vacune o no exigirle a usted que usted lleve prueba eso es válido para el código de trabajo o sea usted puede trabajar si su empresa no se lo pide como también es válido suponiendo que no hay que que no exista esta resolución y que no haya obligación de vacunarse es válido aunque es válido que el empleador le exija pruebas que tengan que ver con su salud a usted correcto no sé si me doy a entender no estamos hablando que es válido que el empleador te obliga a vacunarte no 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 me refiero a realizarte las pruebas incluso nosotros habíamos hablado en un vídeo sobre eso antes de que se hablara de la obligatoriedad de la vacuna nosotros habíamos hablado sobre eso y habíamos puesto en habíamos contemplado el artículo 44 numeral 1 o sea no importa lo que el gobierno le obliga le obliga a usted es decisión del empleador si hace si le le solicita las pruebas a usted o no espero que me haya dado a entender en defensa de esto y para darle fuerza a este artículo nosotros quisimos hoy citar también al maestro lupo hernández rueda en el código de trabajo anotado en el tomo uno donde él habla respecto a estas pruebas y cita a jose garcía iban en derecho de obligaciones de los patrones y los trabajadores colección pensamiento dominicano volumen 27 la huelga obrera librería dominicana página 253 y siguiente discúlpenme que lea todo esto pero es para que ustedes vean que desde antes de de que el kobe existiera el empleador tenía la obligación de velar por la seguridad del taller o del lugar de trabajo dice 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 lupo aquí vamos a ver vamos a ver ok aquí está sostiene que de acuerdo en el artículo 44 párrafo 1 tal obligación ha sido establecido como una medida de defensa tanto del patrono como de la vida de sus obreros o sea una defensa de de mí que soy el empleador que soy el jefe suyo para yo para yo proteger la seguridad de mi taller y la seguridad mía y una defensa suya como como ente laboral como como miembro laboral de la empresa dice en el primer caso o sea en el caso del patrono no el empleador tiene derecho a asesorarse de la buena salud del trabajo que contrata así como como el como de comprobar que no padece incapacidad o enfermedad contagiosa que lo inhabilite para la realización normal de sus labores y de que tampoco constituye un peligro para sus compañeros para su compañero en el segundo caso o sea con relación al trabajador la ley ha querido que el trabajador observe como una obligación de su parte es obligación suya como trabajador todas las medidas preventivas que sean útiles para la protección de su propia persona de la de sus compañeros y de los talleres o locales donde rindan su faena de esta manera se evitan o se aminoran por lo menos los penosos accidentes de trabajo que causan la desgracia no tan solo de los obreros sino de las familias que ellos dependen el reglamento 607 de 1966 sobre higiene y seguridad industrial también el 506-06 requiere el cumplimiento de determinada de determinadas normas y de uso de ciertos equipos de protección en beneficio del trabajador entonces entonces esto este libro lo escribió lupo hernández rueda en el 2002 cuando ni soñábamos tener cuando ni soñábamos tener lo que es el COVID-19 o cuando ni soñábamos pensar que iba a ser necesario una vacuna obligatoria el código es en 1992 y también y también lo contempla entonces señores quizás la vacuna usted puede quizás la vacuna no no tenga tanto sustento jurídico para ser obligatoria como las pruebas pero las pruebas las pruebas médicas las evaluaciones médicas hay que hacérsela si su empleador se la solicita independientemente de lo que ordene el gobierno nada señores esto ha sido todo por hoy quise aclararles esta situación no olviden dar me gusta comentar y compartir si son nuevos suscríbanse